¡Suscríbete al canal! Dice, no, porque yo quiero saber, ya está. Bueno, dice, pero ¿para qué vamos a entrar en detalles? Contame, vieja, si ya estoy jugado. Dice, bueno, te fui infiel tres veces. ¿Tres veces? Ay, mi amor, bueno, pero después de 60 años de casado, tres veces no es tanto. ¿Cuáles fueron las tres veces? Dice, las tres veces, ¿vos te acordás, dice, allá cuando vos habías puesto la roticería? ¿Sí? ¿Te acordás que ayer un nuevo inspector de la DGI? ¿Sí? ¿Te acordás que yo le dije, venga, señor inspector, que le voy a mostrar unos papeles? Después se fueron y no te hicieron la multa. No, tenés razón. Bueno, ahí porque... Ay, vieja, mirá vos, bueno, por lo menos me salvaste la multa. Y la otra vez, dice, ¿te acordás cuando en la misma roticería entraron ladrones? Sí, sí, que yo le dije, venga pa'l fondo que le doy la plata, la tengo allá. Sí, ¿te acordás que se fueron sin un mango? No se llevaron nada. Sí, bueno. Ay, viejita mía, dice, bueno, por lo menos no me salvaste de que me robaran. Y la tercera vez, dice, ¿te acordás cuando querías ser presidente del club y te faltaban 300 votos? ¡Ah! ¡Ah!